A través de la plataforma digital, Aidymedia.mx, estás escuchando Informativo Aidymedia. Esto es Informativo Aidymedia, qué bueno que nos acompaña y tenemos otros asuntos. Ya sabe que dentro de las conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer diversos temas. Entre ellos, en esta ocasión abordó el tema del Infonavit. Desde Palacio Nacional, el presidente agregó que se está limpiando todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas porque se abusó en los gobiernos pasados y destacó que se construyeron viviendas pequeñas y muy caras al grado que no se evitaron las entregadas al Infonavit y Foviste. Fue un desastre en este sector. Andrés Manuel López Obrador comentó que se está haciendo una revisión para iniciar un programa nuevo de apoyo de fomento a la vivienda popular y comentó que empezó en el Infonavit con tres medidas. Los que ya llegaron a pagar el 90% de su crédito obtienen su escritura. Habrá una quita en sus créditos del 10%. Los que están pagando y se incrementan cada vez más el crédito se están llevando a cabo reestructuraciones. Se dio la instrucción. Es que por ningún motivo se va a desalojar de sus departamentos y viviendas a los trabajadores que tengan créditos con el Infonavit. Esto mismo aplica para, repito, el Issste y en particular el Foviste. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que en el caso del Infonavit también se entregaban los créditos vencidos, llamadas carteras vencidas, a despachos de abogados que se dedicaban a despojar a los trabajadores de sus viviendas. El mandatario dijo que seguirán con la construcción de viviendas y reiteró que el gobierno de México continuará apoyando a los trabajadores con estímulos, además de que seguirán limpiando de corrupción al sector. El presidente de México comentó que alrededor de 10.000 viviendas han sido reconstruidas por sismos y otras más que se están haciendo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Destacó que el programa de vivienda se impulsará porque su gobierno comprende la importancia de la construcción para la economía mexicana. Así, las cosas, el tema que abordó en esta ocasión en su conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador. El abuso del Infonavit de gobiernos pasados al construir casas de mala calidad. Y con esta nota finalizamos informativo AID Media. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo. Ahora usted ya se encuentra al tanto de todos los acontecimientos más relevantes y lo invito para que continúe con nosotros a través de nuestras distintas plataformas en donde transmitimos. Un saludo muy afechoso, por cierto, a toda la gente en AID Media Morelos, en AID Media Querétaro y aquí, por supuesto, en el Estado de México. A través de la plataforma digital AID Media.mx estás escuchando Informativo AID Media